Steam it up and mic, week 110, Carlos Radiz my user, this is a cover of Simón Díaz, Venezuelan Music, this is called El Loco Juan Carabina Amigos del mundo, gracias por verme, gracias por escucharme y seguirme, esta canción la hizo Aquile Nassau, el maravilloso poeta junto con Simón Díaz Espero que les guste, I hope you like it Es una tonada venezolana El Loco Juan Carabina Pasa las noches andando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la noche está oscura Callado el loco se va Va a perderse en la llanura Nadie sabe a dónde irá Cuando el gallo de la luna se oye a lo lejos cantar Cuando el gallo de la luna se oye a lo lejos cantar El loco viendo la luna me dan ganas de llorar Esperándose la pasa que como una novia fiel Venga la luna a la plaza para conversar con él Venga la luna a la plaza para conversar con él La gente del alto llano más de una noche lunar Con la luna de la mano me han visto al loco pasar Con la luna de la mano me han visto al loco pasar Con la luna de la mano me han visto al loco pasar El loco Juan Carabina sueña por la madrugada Que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada Que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada El loco Juan Carabina pasa las noches llorando Si la luna no ilumina las noches de San Fernando Si la luna no ilumina las noches de San Fernando Si la luna no elumina las noches de San Fernando Si la luna no ilumina las noches de San Fernando Gracias.